Al menos 800 hondureños migrantes en los últimos cinco años adquirieron la condición de discapacitados al intentar cruzar a Estados Unidos en busca de una mejor condición de vida por las pocas posibilidades de un empleo, salud y educación en el país. Según un informe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, el 64% de las atenciones individuales a personas heridas o mutiladas corresponde desafortunadamente a compatriotas hondureños. Las personas que adquieren la discapacidad y se quedan en México porque hay una particularidad que nosotros hemos identificado. La persona adquiere la discapacidad pero quiere ser invisible. ¿De qué manera? En el sentido de que eso le permita a ellos poder quedarse en el país en tránsito y así evitar ese retorno que ustedes, como todos sabemos, los migrantes tratan por todos los medios de evitar. Entre las situaciones que se enfrentan las personas migrantes con discapacidad resaltan las enfermedades mentales donde están expuestos a todo tipo de trastornos que generan la discapacidad psicosocial que es aún más peligrosa e invisibilizada sin un registro. ¿Qué es lo que el gobierno no está haciendo bien para detener y mantener a su población en su país? Entonces yo creo que ese sí es un tema que quien tiene que generar ese protocolo de investigación y generar información estadística y saber por qué los hondureños están yendo es su gobierno. O sea, esa es su responsabilidad. Según datos del Centro de Atención al Migrante Retornado, cada 10 minutos sale un hondureño en su travesía por Guatemala y México con la idea de alcanzar el sueño americano. La mayoría fracasa. Hay quienes sus familiares nunca más vuelven a saber de ellos y otros son víctimas de abuso, violaciones, secuestros, entre otros riesgos. Pese a los esfuerzos en estos casos extremos, otros pierden la vida o quienes sobreviven les deja una secuela imborrable para siempre. Buscamos como una esperanza en poder viajar a otro país, tener otras oportunidades, tener mejores ingresos para poder sacar a nuestras familias adelante. Desgraciadamente yo me encontré con esta situación en mi camino, en mi odisea. Fui víctima de trata. Estuve secuestrada dos meses. En el tiempo que estuve secuestrada fui forzada a robar, a drogarme, a tomar, o sea, a poder vender nuestro cuerpo, o sea, a hacer cosas que yo no estaba acostumbrada a hacer en mi vida. Un promedio de 66 mil hondureños cruzan al año hacia territorio azteca. De esa cifra, alrededor de 36 mil sufren algún tipo de violación y al menos 200 mueren por los peligros que se enfrentan en esa ruta, según cifras oficiales. Para Telenoticias, en Imágenes y Edición, Josué Mejía, les informó Yesenia Vázquez.